Según informaciones suministradas a través de nota de prensa por la oficina senatorial, el funcionario entregó 85.000 pesos a la Asociación de Estudiantes Universitarios de Villa Fundación, así como electrodomésticos a los estudiantes de la Escuela Carlos Julio Tejeda. Indican que este aporte, el que fue recibido por Janet Quiñones, Jafre Isisoto y Daniela Pimentel Landestoy, tiene como finalidad ser invertido en el autobús que transporta a los estudiantes. Como parte de la Asociación Pro Desarrollo de Villa Fundación, queremos agradecer al senador Mircea de Franjul, porque siempre ha sido un aliado que va de la mano con el desarrollo de Villa Fundación. Cada cosa que le solicitamos y que gestionamos, que dicho sea de paso, tenemos de canal a nuestro compañero Luis Ogando para el contacto con el senador, siempre ha sido como una respuesta positiva, porque él confía en nosotros, confía en el trabajo que estamos haciendo en beneficio de nuestra comunidad. El mismo acto fue aprovechado para la entrega de electrodomésticos a los estudiantes de la Escuela Nocturna Carlos Julio Tejeda, aporte que Mircea de Franjul viene realizando desde hace 12 años de manera ininterrumpida. Los estudiantes agradecieron los aportes de Franjul, destacando el respaldo que sienten cuando una autoridad de su nivel acude a su llamado. Mientras, Franjul exhortó a los estudiantes presentes no desmayaran el propósito de estudiar y convertirse en profesionales como una forma de ayudar a cambiar sus vidas y de aportar al cambio positivo de la sociedad. En el batundo, eso es en moca, ya no lo hablamos, yo le voy a dar un ticket también para el combustible, o sea que esto va completo, son unos años, solamente llevar al batundo y él para que se orientale. Esas son las que preparan las mejores defensas, yo, en mi empresa siempre compramos eso, eso, pero o sea que aquí estamos siendo entrega a la Asociación por Desarrollo de Villa Fundación. La actividad se llevó a cabo en el Salón de Actos del Liceo Carlos Julio Tejeda, Prepara Dominical.